Es una campaña que se realiza todos los años a nivel nacional. Lo organiza el Consejo Argentino de Ostalmología. Es una campaña gratuita destinada a todos los pacientes diabéticos para controlar su retina, que es la que se afecta en casos de diabetes y que podemos prevenir algo muy severo, que es la ceguera por diabetes. Cuando en un paciente diabético lo que pasa es que aumenta la glucemia. La glucemia al estar alta, la glucemia es el azúcar que todos conocemos. Al estar elevada produce lesiones a nivel de los vasos sanguíneos de la retina y en algún momento estos vasos se vuelven como más frágiles y se rompen y liberan líquido hacia la retina. Entonces una forma de prevenir es haciéndose los controles anuales que a través de estos controles nosotros podemos detectar lesiones en la retina en forma temprana y hacer el tratamiento adecuado para evitar alteraciones más graves que puedan complicar y generar a la larga ceguera en el paciente diabético. ¿Una de estas prácticas es el fondo de ojo? Sí, para poder revisar la retina hacemos el fondo de ojo que es un procedimiento rápido, sencillo que se realiza instilando una gotita en cada ojo para lograr dilatar la pupila a través de la cual nosotros con un aparatito podemos lograr ver la retina y de esa forma evaluar el fondo de ojo. Si un paciente tiene ceguera por retinopatía diabética no hay una cirugía que pueda devolverle la visión. Lo que se hace son tratamientos en forma temprana de las lesiones en la retina que pueden llegar a producir ceguera. Otra causa, otra patología que puede aparecer relacionada con el aumento de la glucemia en los pacientes diabéticos puede ser el glaucoma que es el aumento de la presión intraocular a través del fondo de ojo también podemos detectar cambios en el nervio óptico y así tomar medidas para que el nervio óptico no sufra por esto y prevenir el glaucoma también.